Warzone es uno de los títulos que más popularidad ha cobrado durante el último mes, lo cual era de esperarse ya que el videojuego es multiplataforma y más importante aún, es totalmente gratis. Pero últimamente, cada vez más están sucediendo cosas muy extrañas. ¡Ah! 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 ¡Shitaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveave ¿Te pareció que la persona anterior Tenía mala suerte? Voy a jugar un poco Para desestresarme No mam Si que le pegaron una arrastrada Quiero que dejes en comentarios ¿Cuál es la razón por la que esta persona se tiró? ¿Qué miró en el dron? ¿O qué es lo que había ahí? Que prefirió el suicidio La verdad No entiendo Pero bueno Si te ha sucedido algo que no puedes explicar Si te ha pasado algo extraño en este juego Y quieres mostrarlo Puedes enviarlo al correo que está apareciendo en pantalla Recuerda agregar tu nombre o nombre de usuario Gracias a BF por facilitarme los videos Que aparecen dentro de este video Vaya Ya sabes que si el video te gustó Me lo puedes hacer saber con un like Abajo también hay un botón que dice suscribirse Bad le picas Te suscribes Es totalmente gratis Así que nada Eso sería todo Cuídense mucho Y nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!